En el día de hoy chicos en Toilet Tower Defense nos hemos vuelto literalmente locos Porque mirad el equipo que llevamos, Camera Woman y Speakerman Y vamos a ir al modo Nightmare, pesadilla Como tenemos el Game Pass de las unidades infinitas, vamos a ver la locura que podemos crear ¿Creéis que seremos capaces de superar el modo Nightmare? ¿O de llegar al menos a la ronda 40? Acompáñame en este vídeo y recuerda reventar el botón de me gustas y suscribirte si has llegado nuevo ¡Vamos! ¡Madre mía la locura en la que me he metido el día de hoy chicos! Es que ya solo pensarlo me estoy rayando Vamos a hacerlo en el modo Nightmare Aquí está el Camera Woman Y aquí está el Speakerman, unidades básicas que de hecho del Camera Woman hay 1,16 billones Y he puesto el Santa TV Man y el científico Camera Man para llenar el inventario de pasta O sea, para tener pasta y poder poner muchas unidades A ver si han arreglado ya, vale, sí, lo han arreglado ya y puedo elegir el modo de dificultad Vamos a poner de primeras los santas, ¿vale? Y chavales, necesito que me deséis mucha suerte No sé si esto va a ser un fracaso absoluto y voy a hacer 5 rondas o va a ser un éxito total Y voy a superar las 50 oleadas solamente con unidades básicas Que sería la caña Seguramente este vídeo lo estáis viendo cuando el pase de unidades infinitas ya esté caducado Ya haya terminado porque estos solamente han sido dos días Y he grabado varios vídeos Vamos a... No, espérate, no voy a esquipear de momento Porque quiero que se separen un poco, ¿vale? Porque si no, esta tiene un cooldown de 3 segundos y esta un cooldown de 1 Y necesito que estén un poquito separadas Vamos a dejar que pasen por acá Tranquilamente Vamos a poner 2 o 3 Y después ya intentamos colocar por aquí algunas para que peguen puñetazos, ¿vale? A ver, a ver, a ver que se separen un poco Ya tengo aquí el skip preparado Eh... Venga, colocamos ya Uy no, esquipeamos y colocamos ya una más Ahí está Vamos a esquipear otra Estas van bastante lentas, ¿eh? 115 Y esta hace 20 Y esta hace 50 Pero claro, cada 3 segundos, tío Tendría que poner 3 Para que maten al menos a 1 3 separados para que maten a 1 Va a ser difícil, ¿eh? Esta locura Yo no sé cuántas rondas voy a hacer Venga, esquipeamos ahora Venga, sí, vamos a esquipear Y ya podemos colocar alguna, ¿eh? De hecho, vamos a colocar ya alguna por aquí Eh... Colocamos estas primero Venga, una de estas ¿Cuánto tiene de rango? Muy poquito, ¿eh? Va a pegar un golpetazo Y ya no va a hacer nada más 1 2 3 Uh, vale, sí que le pega, ¿eh? Sí que le pega Vamos a intentar colocar otra por acá Aquí en esta esquinita Venga, esquipeamos y colocamos esta aquí Vale Muy bien Podemos colocar más, ¿eh? Vamos a colocar más Vamos a colocar esta por aquí Esta por aquí Esta por aquí Esta por aquí Alguna irá cayendo, ¿eh? Alguna... Uy, 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 uy No tengo... Ah, vale, no tengo suficiente pasta No sé qué había pasado aquí Van a ir muy tocadas, ¿eh? Pero espérate Espérate, porque ahora Me voy a centrar en estas de aquí, ¿vale? Estas van a pasar todas Voy a esquipear Y voy a colocar de estas unas cuantas, ¿eh? Un montón Esta Esta Una cuanta podemos poner, ¿eh? Esta Esta Y no podemos poner más Pero en cuanto esquipeemos ahí la siguiente Sí que vamos a poder, ¿eh? Vamos, 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 vamos Esquipea, 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 esquipea Esquipea una Esquipea una Esquipea... Vale, esquipeamos Vamos a poner más, ¿eh? Ponemos así un buen carrilito Ya llevamos 15 Sería el máximo que podemos En el modo normal Ahí, perfecto A ver, a ver, a ver Aquí llegan, ¿eh? Aquí llegan, aquí llegan Va, 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 va Mira, mira, mira Van a recibir Pa, 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 pa Ja, 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 ja Y venga que podemos poner otra Venga que podemos poner otra Ahí está Vale, no pasan, no pasan, no pasan, no pasan ¡Oh! Perfecto Bien ¿Cómo vamos aquí de vida? Bastante bien, chavales Y ahora van a empezar a venir Las que están bastante tocadas, ¿eh? Así que En principio no había mucho problema Mirad el Mutant Toilet Vale Vale, perfecto ¿Cuánto cuesta mejorar? 150, ¿eh? Baja el cooldown ¿Cuál renta más poner? Más unidades, ¿eh? Mira, 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 mira Bajan, 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 bajan ¿Vale? ¡No te creo, ha pasado una! Qué mala gente, ¿eh? Qué mala gente esa, tío Vale Ahora vienen esas que están tocadas ¿Vale? Vamos a esquipear y a poner más, tío Vamos a ponerlas aquí, al fondo Ahí 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 No me deja, ¿eh? Ahí ¿Otra más? ¿Están pasando? ¡Están pasando! ¡Están pasando! ¿Qué está pasando aquí, chavales? ¡Hala, hala, hala! ¿Cómo puede ser esto, hermano? No te creo, ¿eh? No me gusta que pase esto, chavales Me da a mí que de la ronda 10 no pasamos, ¿eh? A ver qué ocurre aquí ¿Cuánto hacen estos? Es que hacen 20 solo, tío Mira, mira, mira Vale, 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 vale Bien, 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 bien Una más, una más Que caiga, que caiga, que caiga una Que caiga una ¡Oh, perfecto! No ha pasado ninguna Espérate, que vamos a colocar Espérate, no Vamos a colocar ya de estas Necesitamos, ¿eh? Necesitamos de esto ¡Me la he dormido! ¡Qué mala gente, tío! ¡Pilla perra acá! Vale, espérate, espérate Mira, puedo poner unas cuantas, ¿eh? Esta 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 ya hace 50, ¿eh? Esta Y no puedo poner más, ¿eh? ¡Qué liada! ¡Qué liada! Vale, los spiders no pasan Los spiders, ¿no? ¿Cuánto tenemos de vida? Aún aguantamos, creo, ¿no? Creo que sí, tío Creo que aún aguantamos ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡El Mutant Toilet, chavales! Vamos a mejorar alguna 150 150 150 Y ponemos Otra más Mira, ¿eh? 150 Bien, 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 bien Cuidado, pequeñajo El spider no pasa, ¿vale? ¡Vamos, vamos a poner otra! ¡Vamos, vamos a poner otra! ¡Vamos, vamos a poner otra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, el Mutant sí que va a pasar! ¡Tiene 13.000 de vida! ¡Ronda 10! Espérate, vamos a poner más, vamos a poner más Un momento, un momento, un momento Mira, mira, mira Ponemos una Ponemos dos Ponemos tres Ponemos cuatro Ponemos cinco Ponemos seis ¿Sabéis cuál es el problema? Que hay que esperar Los segundos necesarios Los tres segundos Desde que la ponemos Hasta que hace algo Bueno, pues 10 rondas, chavales Va a caer Va a caer ¡Va a caer! ¡10 rondas! Jugar otra vez Vamos a intentar bajar la dificultad ¿Vale? Vámonos al modo difícil Venga, a ver cuánta vida tienen estos 50 50 Necesitaría varias de estas, ¿eh? Vamos a colocar una Para que pasen los tres segundos Vamos a esquipear Venga, vamos a poner otra Para que pasen los tres segundos Otra Otra Vale, 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 vale Y vamos a mejorar esto, ¿eh? Vamos a intentar mejorar un poquito esto Para tener más pasta Bien, 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 bien Perfecto Y de hecho podemos colocar otra Vamos a colocarla aquí La estoy colocando separado Y no tan cerca de las unidades que vienen Porque, como digo Plantas Y hasta pasados tres segundos No puedes volver a darle Y de hecho, espérate Que voy a colocar Ah, no, no puedo No tengo pasta Ahora colocamos de estas Ahí 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 Y aquí en la esquinita Perfecto Vale, bien Se los van cargando Se los van cargando Bien, bien, bien Perfecto, perfecto Ahora no esquipeamos, ¿eh? Que viene Viene potente ahora todo esto Venga, esquipeamos Ahora sí que sí Vamos a mejorar esto un poco, ¿vale? Mejoramos esta Mejoramos esta Mejoramos esta Yo creo que es bueno, ¿eh? Mejorar esto Vale, no lo he mejorado Ahí está Vamos a mejorar también Nada más Porque no tengo nada más de pasta Pero fijaos que no han pasado, ¿eh? Estado de momento El Toilet Town Libre de daños Bien Uy, 660 dólares Con esto vamos a hacer unas cuantas cosas, ¿eh? Vale Vamos a ir poniendo unas cuantas más de estas, ¿vale? Vamos a ponerlas aquí pegaditas al carril Aunque me las van a dormir Pero bueno En lo que tiene Estas unidades se duermen fácil Vamos a colocar otra Vamos a colocar otra por aquí Vale, y con estos 300 Creo que vamos a mejorar una de estas, ¿vale? Para que baje el cooldown y suba el daño Y así, mira Hace 200 de daño, nivel máximo Y ahora sí que se las carga Vamos a poner al que más vida tiene Ahí, al Strongest Voy Vaya, hombre Ya me la han dormido Vaya, hombre Me la han vuelto a dormir A ver, a ver, a ver, a ver Vaya tela Espérate Strongest Vamos a poner Strongest todo, ¿eh? Strongest Strongest Ahí Vamos a poner aquí también Strongest Todo el Strongest, ¿eh? Para que se entiende a encargar a ese señor Vamos a esquipear Ahí está Ahí está Ahí está Vale, al más fuerte, ¿eh? Al más fuerte Y mejoramos 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 Perfecto, perfecto Y ponemos otra de estas aquí Ahí, 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 ahí Ojo Va a pasar Va a pasar, tío Qué pena Qué pena Pero por poco, ¿eh? En realidad ¿Podremos mejorarla un momento? No, ha pasado Pero por muy poco, tío Vale, no pasa nada La siguiente no pasa Ya te lo digo yo Venga, vamos a seguir colocando de estas Eh... Aunque debería colocarlas por aquí intercaladas, ¿verdad? Ahí, por el tema de los tres segundos Ahí, perfecto Ahí, perfecto Muy bien Muy bonito No voy a esquipear que la lío Vamos a poner también aquí enfrente otra Vamos a ponerlo bonito, ¿eh? Bonito, bonito, bonito Ahí, súper bonito todo, ¿eh? De hecho, espérate Que si las pongo más centradas A nivel máximo Llega a los dos sitios, ¿eh? Esto lo tenía que haber pensado antes un poquito mejor, ¿eh? Esto aquí hubiera rentado Mira cómo pilla, mira cómo pilla Mira cómo pilla, mira ¡Oh! Perfecto Puedo esquipear Hay un post toilet aquí, ¿eh? 23.000 Ese va a pasar también, ¿eh? Mirad, con 150 Mejoramos esta Y perfecto Pega aquí Y luego vuelve a pegar por acá Bien Mirad, viene un dual claw A ver, a ver, a ver Vale, duérmeme aquí a la primera Gástate tus dual claws esas Vale, bueno, primero van a pegar a estas, ¿eh? Primero van a pegar a las de debajo Mira, mira, ya están pillando Vamos a esto No, esta mejor Al más fuerte Ahí está Esta Estos tanto son más fuertes Sí, 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 sí Vale Vamos, vamos, vamos Que baje 3.000 Vamos 2.900 ¡No! Espérate Espérate, 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 espérate Mejoramos 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 Tenemos pasta, ¿eh? Mejoramos Ahí está No tenemos más A ver, que caigan todas las pequeñitas Que caigan todas las pequeñitas Las pequeñitas, las pequeñitas Y ahora todos al grande Todos al grande No duermas No seas perraco Mejoramos Mejoramos No tengo más Mira, va a pasar también Por muy poco, tío ¡No te creo! ¡120! ¡Buah! El siguiente sí que no pasa, ¿eh? Ya sé que esto lo había dicho antes Pero bueno, es que la he liado un poquito, ¿vale? Claro, ahora estoy en la cosa de Mejoro Me gasto 500 en mejorar algo de esto ¿O me pongo ya solamente a poner unidades de estas? ¿Qué hago, tío? Es que no lo sé, claro Es que esto es muy difícil de decidir ahora ¡Mirad, mirad, mirad! Ahí vienen Miren todos dual claws ¡Uuuh! Dos Vale No, 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 no ¿Eh? ¿Qué os dije? ¿Qué os dije? Ninguno de los dos Ninguno de los dos ha pasado Un minigun Con 17.000 Y va durmiendo a todos Eh, esquipeamos Mejoramos esta Mejoramos esta Esta hace nivel máximo ya 300 por acá Mira, mira, mira ¿Cuánto le hace? 200 ¿Qué les hace 200? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto es imposible, hermano! ¡No se puede! Pero todavía no me lo matan, ¿eh? Yo creo que el minigun no mata Creo que no, creo que no Bueno, le hemos quitado la mitad de la vida, ¿eh? No está mal No está mal Para ser lo que estáis viendo que es ¡Uy, el jefe! ¡Uy, el jefe, chavales! De hecho, me he gastado 1500 en mejorar todo esto Ahora sí Auto skip Y ahora vamos a recibir mil y pico de pasta, ¿no? En cuanto... En cuanto esto mejore Mil y pico, yo creo, ¿no? ¡Ay, 1200! Vale, mejoramos 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 Mejor... Nivel máximo 300 nivel máximo Esto está ahora a nivel... No puedo Ah, sí, sí puedo, sí puedo Vale, otro a nivel máximo Bien, bien, me quita el auto skip Que la liamos ¡No, el Parasite! ¡El Parasite! ¡Uuuh! ¡30-16 rondas, chavales! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, creo que con el Mutant Toilet La vamos a acabar liando Vamos a mejorar a nivel máximo Todo lo que podamos Esto y esto Ya está Mira, eh Uf, 16.000 16.000 Realmente el Speaker Man Y el Camera Woman Hace lo mismo Hace 200 de daño por segundo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vamos a mejorar Eh, esta Vamos a mejorar esta Ay, ay, ay Escripeamos Mejoramos esta a nivel máximo Mejoramos este a nivel máximo Mejoramos Esta ya está a nivel máximo Este también ¡No! Vale Seguimos bajando de dificultad A ver, esta yo creo que sí, ¿no? Yo creo que El modo medio Con unidades infinitas básicas Está bien Porque mira Realmente Cada 10 que pongamos De estas dos Ya son 2000 de daño por segundo Eso está muy bien A ver Vamos a ir colocando de estas Por acá Que se los vayan cargando Perfecto Vamos a gastar toda La pasta No, espérate Con esto será suficiente Creo que sí, ¿eh? Para mejorar a nivel El 2 Uno de estos Sí Necesito 5 dólares más Y sin ningún problema Con estas 4, ¿no? Hacen cada una 50 Son 200 de daño en total Perfecto, perfecto A ver, han pasado 4 Pero que pasen Que tenemos 500 de vida Vale, vale No, no me preocupa eso Venga, ahí vamos a mejorar La primera a nivel 2 Ahí, ahí Ya va haciendo Más daño Eh... ¿Cómo vamos? Tenemos Podemos esquipear De momento no hay nada tocho, ¿no? Todo esto en principio Se debería poder pasar Bastante bien Aunque estas pequeñajas Tienen... Ah, bueno, tienen 50 de vida, ¿no? Ah, no, son 80 Vale, dos golpes necesitamos, ¿eh? De hecho, vamos a hacer una cosa Esquipeamos Upgradeamos Upgradeamos Y upgradeamos Para que de una se lo carguen, ¿eh? Es en realidad En realidad Rentaría bastante más Colocarlas en el centro Porque todas estas Ahora no están haciendo nada Y por eso han pasado estos toilets Si hubiera puesto de primeras La unidad en el centro Igual es la estrategia, ¿eh? Mira, mira, mira Cómo cae ¡Placa! Mira, 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 mira Bueno, esa no Esa no cae Porque tiene más malo Mira, 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 mira Placa Bien, 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 bien Ahí limpiando, limpiando Pues, chavales Va bastante bien la cosa Tengo ya a nivel 3 Los Santa TV Los siguientes ya son 800 Que es que con 800 mil Con 800, perdón 800 mil Con 800 dólares Puedo poner 10 camera woman Eh... Claro Bueno Habrá que pensárselo A ver, aquí de momento Lo más tocho es el Largue Toilet Que no duerme Así que perfecto Madre mía Peligro en la ronda 17 Aunque tengo un montón de pasta, tío O sea, podría colocar aquí Todo lo que me diera la gana Y en realidad Es que va a pasar, tío No sé si No sé si va a aguantar la base No sé si va a aguantar Tiene 300 de vida 330 Hace 300 el vacuum Chavales 300 O sea Ni de coñísima Aguantamos otra Oleada con un vacuum A no ser que Hagamos algo Espléndido y majestuoso Eh... Hola Hay casi 200 toilets en el mapa Eh... ¿Qué está pasando, hermano? ¿Por qué esto está tantocho? ¿Qué ha pasado con...? ¿Por qué hay tantos, tío? No entiendo nada No entiendo nada Venga, mejoramos este ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Varios clavos Varios... Se va a liar, tío Se va a liar Se va a liar Ronda 17 Bueno, podría... Podría esquipear hasta allá Ronda 18 Para tener la pasta Y poder poner unas cuantas más Venga, rápido, 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 rápido Que nada de esto va a pasar Nada de esto va a pasar No voy a perder aquí en esta ronda Vamos a seguir colocando aquí Un montón Todas las que podamos Todas las que nos deje el juego Que vienen siendo infinitas Salvo por el tema de la pasta Un pequeño detalle ¿Qué está pasando con los clavos? ¿Qué está pasando con los clavos? ¿Qué están pasando por ahí? A ver Vamos a colocar otro aquí Vale Ya no tengo pasta Ya no tengo pasta Vale, el clavos... Vale, los clavos no han pasado Bien Bien Y el minigun toy Tampoco va a pasar Porque va a caer ahora mismo Mirad, chavales Que por aquí vamos ya Por la tercera fila De camera woman O sea... Eh... Brutal Hasta que venga alguno que explote Creo que en este modo de dificultad No hay ninguno de los que explotan Los únicos que duermen Son los... Clau Y los parasite Creo que lo demás No hay problema Llevamos 80 unidades colocadas, eh 80, chicos Eh... No sé si lo voy a superar Creo que no Sinceramente lo digo, eh Pero bueno En este mundo Hay que ser modesto Uh... Mirad Vacums de 77.000 Bueno, pues Vamos diciendo adiós Después de estos vacums, chicos Están ya los vacums En la recta ¡Ay! Que vienen, tío Vale, vale, vale Casi completo La tercera fila Casi la completo Esto es una locura salvaje, eh, chicos O sea, esto Vamos Ojalá dejaran a los partners La cosa esta De unidades infinitas De forma ilimitada Porque es guapísimo Mira, justo se ha quedado ahí Donde casi no recibe nada, tío Voy a esquipear Aunque no debería, eh Pero por el tema de la pasta Que necesitamos toda la pasta posible Para cargarnos a esas cosas Que yo creo que no voy O sea, imposible, eh Yo creo que va a ser imposible Mira, aquí cabe uno más Ahí, perfecto A nivel máximo Creo que aquí cabe uno A ver si lo consigo No, no cabe, no Buah, de hecho Este con 15.000 va a pasar también No, no, no No nos dejemos, chavales No nos dejemos impresionar por ese No nos dejemos impresionar por ese Que es un desgraciado Que es un desgraciado Vale, vale, vale Cae, 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 cae El desgraciado no pasa Pero el vacuum sí que va a pasar, eh El vacuum sí que va a pasar Equipeamos ronda 24 Venga, más pasta Más pasta No, me lo ha dormido Vale, 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 vale Más por aquí Más por aquí No, tío Tiene 30 y pico mil Tiene... Es imposible, hermano Es imposible ¡No! ¡No! 102 unidades que he colocado Y los vacuum Los vacuum Me la han liado Pues sabéis lo que os digo, chavales Que no lo voy a hacer en el modo fácil Porque eso sería un fracaso absoluto Y no quiero Bueno, si alguien tiene el game pass este Y lo ha intentado Porfa, que me digas Si ha sido capaz de pasarse Al menos el modo medio Yo creo que es imposible O sea, literalmente Creo que es imposible Espero que os haya gustado mucho el vídeo Recordad A reventar el botoncito de me gusta Para más videitos de estos en el canal Recuerda que si has llegado a un nuevo Suscribirte Y activar la campanita Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós!